Trabajo de Trabajo ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Nos encontramos sobre la calle Guillermo Prieto En su cruce con División del Norte Donde elementos de la Policía de Morelia Han acordonado esta zona, este puente Que usted está viendo justamente aquí Donde se encontró un feto, un feto humano Se desconocen de cuantas semanas Sin embargo ya están los elementos de la Policía de Morelia Justamente acordonando este puente Usted puede ver las cintas de acordonamiento De este lado y por supuesto del otro lado Comentarles que este feto está sin saber de cuantas semanas es Los primeros reportes indican que habría sido tirado Hacia lo que es más el costado del Pipila Sin embargo la corriente lo habría arrastrado Hacia este punto donde quedaría atorado Como les comento hay elementos ya de la Policía de Morelia Acordonando la zona Este puente está pues prácticamente acordonado en los dos sentidos Esto para que se espere el arribo de la Fiscalía General del Estado Y posteriormente pues revisen este Este hallazgo de este feto Comentarles que un traseunte El cual circulaba por aquí Vio a esta bolsa Esta bolsa con pues el feto dentro Se dio cuenta y alertó a los números de emergencia Ya los elementos de la Policía de Morelia Siguen ahí, usted puede ver que siguen haciendo pues trabajos Sin embargo esta zona ya se encuentra acordonada Como les comento usted puede ver El acordonamiento está pues debajo de este puente Vamos a caminar un poco para hacerles llegar una mejor toma de este acordonamiento Estamos justamente en Guillermo Prieto En su cruce con División del Norte Vea, como les comento se encuentra pues prácticamente acordonado Esta parte de este puente de Guillermo Prieto En su cruce con División del Norte Se rumora que este pues feto Habría sido tirado hacia el lado del Pípila Sobre esa parte del río Hacia donde está la central pues norte Y la corriente lo había arrastrado justamente Hacia este punto donde quedó atorado Ya hay elementos de la Policía de Morelia Acordonando la zona Comentarles que también este punto Se ha prestado para varias denuncias ciudadanas Hay pues muchas basura, mucha bolsa Personas viven justamente también debajo de este puente vehicular Nunca lo usted está viendo en pantalla Vamos a cruzar, nos vamos a llevar a la otra parte del acordonamiento Esto era lo que les comentábamos Amigos de la voz de Michoacán Que esta parte del río se presta para pues tirar lo que es basura Escombros Y como usted puede ver El acordonamiento también se encuentra de este lado Aquí los policías municipales resguardando la zona Estamos nuevamente para la gente que se va conectando La gente que va sintonizando nuestra transmisión completamente en vivo Desde lo que es la calle Guillermo Prieto En su cruce con División del Norte Que habría encontrado un feto humano Se desconocen de cuantas semanas Se encontraba dentro de una bolsa También los primeros reportes Indican que este feto habría sido tirado Pues más allá hacia el norte de la capital La corriente lo habría pues arrastrado Hacia pues este Puente vehicular que se encuentra aquí En la zona de División del Norte Comentarles que debido a esta situación Elementos también del ejército Hicieron presencia en la zona Vemos va llegando la Fiscalía General del Estado Violencia familiar Y ya también Estando aquí en la zona Pues se puede percibir un olor fétido Un olor ya desagradable Con lo cual indica que ya tendría Pues varios tiempos Este feto aquí en esta zona De la capital michoacana El tráfico aquí en la zona Pues evidentemente está circulando De manera normal El tráfico usted puede ver Está pues de manera normal El acordonamiento está justamente En estas pues orillas Este bordo del río Aquí en la División del Norte Esquina con pues la calle Guillermo Prieto Pues comento Ya está pues esa investigación Por parte de la Fiscalía General del Estado De la área Violencia familiar Siguen llegando pues ya más elementos De la Fiscalía General del Estado Esto para pues ingresar Debajo de este De este puente Para pues retirar El feto Que se encuentra Cerca de estas aguas negras En este río De la capital En Michoacana Vemos Ya llega La Fiscalía Ya comienzan a hacer Los primeros labores Han comenzado A cerrar Este Paso Esta vialidad De lo que es División del Norte Usted puede ver En su cruce Con Guillermo Prieto Ha sido cerrada La vialidad Esto para que Pues Los elementos De la policía De investigación De la Fiscalía General Del Estado Pues puedan hacer Sus labores De manera Pues rápida Y si contratiempos Van a extender El acordonamiento Les comento Se va a extender Un poco más El acordonamiento Por parte De la policía De Morelia Se han Pues llegado También Más Elementos De la Fiscalía General Del Estado Les comento Van a cerrar De hecho Ya está cerrado Este Esta Vialidad En su cruce Con Guillermo Prieto La unidad De la policía De Morelia También será Atravesada Justamente En esta Avenida Esto para evitar Pues que Los vehículos Pues quieran Transitar Sobre esta Pues vialidad Estamos viendo Que van Pues acordonar Todo este Puente vehicular Usted puede ver Ya va la unidad De la policía De Morelia También a cerrar Aquel Pues El sentido De este puente El acordonamiento Usted puede observar En el fondo de sus pantallas Se ha extendido Sobre este puente El puente Prácticamente Se encuentra Cerrado Esta vialidad Que viene De lo que es La avenida Michoacán Hacia lo que es El Pípila Que en este sentido Se encuentra reducida A un carril Usted puede ver Cómo se empieza a hacer El cuello de botella Así es que Invitarlos A que usted Para transitar Por esta Avenida Pues lo haga Con mucha Precaución Ya que hay elementos De la fiscalía Trabajando Usted puede ver Comienzan Hacer los Peritajes Levantar Imágenes Los primeros Indicios Sobre pues Este Lamentable Hecho Registrado Aquí en la capital Michoacán Ya comienzan A trabajar Los elementos De la fiscalía También El grupo Tigre También se encuentra Aquí en la zona Vemos Pues el acordamiento Se ha ampliado Por parte De la policía De Morelia Esto para que Pues Los elementos De la fiscalía Pues realicen Sus maniobras Pues De manera eficaz Vean Siguen Cerrando Pues esta Realidad Los elementos De la policía De investigación Ya Para la circulación Que viene De lo que es Tres puentes La vía de Michoacán Sobre división Del norte Pues ya prácticamente Han cerrado La circulación Hacia lo que es El Pípila Y usted puede Bajar solamente Por Guillermo Prieto Hacia lo que es Esta parte Del centro También El tráfico Se va a ver Interrumpido Aquí en la zona Por ende También El servicio Público Que circula Por esta Zona Usted Puede ver Ya algunas Camionetas Pues están optando Pues por darse La vuelta Aquí Sin embargo Pues es un Riesgo Latente Para los Automovilistas Ya que Pues pueden Ocasionar Un percance Vial Esta es La ruta Guillermo Prieto Por donde usted Puede evitar Este corte A la circulación También Lo que es Guadalupe Victoria En ese puente También le Recomendamos Que lo use Como vía Alterna Esto para Pues evitar Este Porte a la Circulación Que si ya Se ha registrado Por El hallazgo De un Feto A un costado Abajo Del río Que se encuentra Del puente Que se encuentra En el río Aquí en división Del norte Justamente En la esquina Con Guillermo Prieto Ya hay Elementos De fiscalía Justamente Abajo De este Puente Así como De la policía De Morelia Seguimos Transmitiendo Amigos De la voz De Michoacán Para la gente Que se va Uniendo A esta Transmisión Completamente En vivo Nos encontramos En división Del norte Esquina Con Guillermo Prieto Aquí En la ciudad De Morelia Donde Se reportó El hallazgo De un feto Un feto Que ya Habría Pues tenido Pues varios Días Justamente Ahí tirado Abajo De este Puente Vehicular Desconocemos Aún Cuantas Semanas Son Las que Tendría Este Feto Sin embargo Ya hay Elementos De la Fiscalía General Del Estado Pues haciendo Los primeros Peritajes Posteriormente Nosotros Estaremos Informándole El corte A la Circulación Usted Puede Ver En esta Realidad También De este Lado Ya han Comenzado Justamente En calle Guillermo Prieto Pues ya Han cerrado También La circulación De Guillermo Prieto Hacia lo Que es La colonia Santiago Esto Por parte De la Policía De Morelia Usted Puede Ver El acordonamiento Se encuentra Sobre Este Puente Los elementos De la Policía De investigación Área Violencia Familiar Son los Que se Encuentran Aquí En esta Zona Como les comento Para la gente Que viene De lo que es Tres Puentes La avenida Michoacán Circulando Hacia lo que es El sentido De Pues el Pípila Usted Va a Encontrar Este corte A la Circulación Así es que Lo invitamos A que busque Vías Alternas También Para la gente Que viene Bajando Sobre Guillermo Pietro Del centro Hasta Santiago Y viceversa También La circulación Se encuentra Cerrada Esto es lo que Pues se vive Este miércoles Aquí en la capital En Michoacana El hallazgo De un feto El cual Pues desconocemos Pues Cuantas semanas Habría Tenido Los primeros Reportes Indican Que fue tirado Río arriba Y la corriente Lo habría Arrastrado Y Por ende Se habría Atorado Abajo Justamente De este puente Que usted Está Viendo En pantalla Otros Estaremos Recabando Más datos Para hacerles Llegar Comentarles Este es El río Grande De Morelia Ya hay Elementos De la policía Así como De la fiscalía General Del estado Pues Siguen Haciendo Las Investigaciones Respectivas Les comentábamos Hace un momento Ya hay Personal de Fiscalía Abajo De este Puente De este Puente Vehicular Pues Haciendo Los primeros Peritajes El hecho Habría sido Reportado Por Personas Que Transitan Sobre Esta Vialidad Vio Pues Tanto El olor Como Pues La bolsa Negra En la cual Presuntamente Se encuentra Este Fleto Posteriormente Marcó Al número De emergencias Vinieron Los elementos De la policía De Morelia Y confirmaron Que se trataba De un feto Hasta el momento Se desconocen Las semanas Que tendría Este feto Pero ya hay Elementos De la fiscalía Del área De violencia Familiar Aquí en la zona El tráfico Se empieza A poner Pues Un poco Saturado En esta Parte De la capital En Michoacana Si es que Lo invitamos A que usted Busque Vías alternas Les comento Una de ellas Si usted Viene Sobre División Del Norte Hacia lo que Es Guillermo Prieto Tendrá que Bajar Hacia esta Colonia Industrial Y ahí Buscar Vías alternas Yo les Recomiendo También Utilizar Lo que Es Guadalupe Victoria También Para buscar Vías alternas Les comento La calle Guillermo Prieto De Santiago Hacia Lo que Es Pues Este Parte Del centro Se encuentra Cerrado Este puente Vehicular Por lo que No podrá Transitar Aquí Por la zona También Se está Desviando De Guillermo Prieto Del centro Hacia lo que Es Santiago También Se encuentra Una Patrulla Del Municipio De Tránsito Pues Desviando El tráfico Local Que circula Por estas Vialidades De nuestra Ciudad De Morelia Las personas Que caminan Por esta zona Se les está Permitiendo El paso Justamente Sobre este Puente Hacerlo Del lado Izquierdo De sus Pantallas Esto Para Pues Evitar Y contaminar La Escena Del crimen Usted puede Ver Ya hay Pues Varias Personas Preguntando Por este Lamentable Hecho El tráfico El tráfico Les comento A vuelta De rueda Aquí En división Del norte Esquina Con Guillermo Prieta Hay Hay elementos También Del grupo Tigre Auxiliando Pues Al tráfico Esto Para Evitar Algún Accidente Vial Estamos A la Espera De que Pues Nos den Un poco Más De Información Acerca De Este Feto Hasta El Momento No Tenemos Las Semanas Que Habría Tenido Este Feto Comentarles Que También Pues La lluvia Empieza A resear Este Miércoles Debido Al Huracán Que Hay En las Costas De Guerrero También Se Pronostican Fuertes Lluvias También Para Nuestro Estado Para Nuestra Capital Usted Puede Ver Pues Se Encuentra Nublado Con Una Ligera Llovizna Sin embargo Empieza A resear Un poco Esta Llovizna Siguen Trabajando Pues Estos Elementos De La Fiscalía Al Por Debajo De Este Puente Este Puente Vehicular Donde Quedó Este Feto También Comentarles Pues Que Si Se Aprecia Un Olor Fétido Comentarles Que También Nos han Dicho Elementos De la Policía Que Pues Ya Habría Sido Tirado Días Previos Al parecer Ya Están Sacando Pues El Feto Siguen Siguen Midiendo También Las Distancias Siguen Haciendo Los Peritajes Vemos Vemos Los Elementos De la Fiscalía Pues Han Salido Todos Manchados Ya Pues Siguen Haciendo Estos Primeros Peritajes Siguen Peritajes Vemos El Acordonamiento Se Encuentra Sobre Este Puente Vehicular Hasta Acá También Se Encuentra Este Pues Acordonamiento En esta Escena Tan Lamentable Que Vivimos Aquí En la Capital Michoacán Hay Elementos De la Fiscalía Grupo Tigre Y Policía De Morelia El Tráfico En la Zona Usted Puede Ver Comienza A Hacerse Pues Cada Vez Un Poco Más Pesado Vemos Siguen Apuntando Lo que Son Pues Las Diferentes Cámaras Las Cámaras Que Se Encuentran Justamente En Ese Poste En Las Direcciones De Este Sentido De Este Puente Ahí Usted Puede Ver Las Cámaras Ya Hay Allá Más Elementos De La Fiscalía También Capturando Pues Esta Escena Esta Escena Tan Lamentable Para la gente Que nos va Sintonizando Nos Encontramos En la Avenida División Del Norte Como En cruce Con Guillermo Prieto Justamente Debajo De este Puente Vehicular Se Encontró Un Feto Que Pues Quedó Atorado Ya Que Los Primeros Rumores Primeros Las Investigaciones Comentan Que Lo Habrían Tirado Río Arriba Y La Corriente Lo Habría Arrastrado Y Posteriormente Se Quedó Atorado Abajo De Este Puente De 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 Reportó Un Traseúnte Que Camina Por La Zona Oficiales De La Policía De Morelia Arribaron A Esta A Esta Ubicación Y Han Confirmado Pues Que Si Que Es Un Feto Desconocemos Hasta El Momento Cuantas Semanas Habría Tenido Este Feto Estamos A La Espera De Más Información Por Parte De Los Elementos De La Fiscalía La Policía De Investigación Nos Signará Pues Más Información Acerca De Este Lamentable Hecho Buenas Lugar Se Ve Afectado Por Los Cortes A La Circulación Por Parte De La Fiscalía General Del Estado Así Como De Los Elementos De La Policía De Morelia Yo Los Invito A que Busque Vías Alternas Usted Puede Usar Lo Que Es La Avenida Guadalupe Victoria En Sus dos Sentidos Esto Para Desahogar Un Poco El Tráfico Vehicular Que Está Aquí En Esta Zona Justamente En Esta Avenida División Del Norte En Su Cruce Con Guillermo Pietro Vemos Siguen Pues Haciendo Estas Pues Anotaciones Como les comento De este lado Usted puede apreciar Pues Un poste Con Al menos Cuatro Cámaras El cual Pues Serán Muy Importantes Para Tratar De Dar Con El O La Responsable De Este Pues Hecho Hace Hace Unos Momentos Usted Puede ser Testigo Pudo ser Testigo De Pues Como Pues Hacían Estos Peritajes Medían Distancias Sobre Pues Este Hecho Ocurrido Aquí En la Capital En Michoacana El Hallazgo De Un Feto Se Reportó A las Autoridades De La Policía De Morelia Arriban Aquí A la Zona Y Confirmaron Otros Seguimos Aquí En La Zona Esperando Un Poco Más De Información Para Así Hacérselas Llegar O Les Comento Elementos De Grupo Tigre También Ayudan Justamente Aquí A Banderar Este Tráfico Evitar Algún Percance Usted Puede Ver Sigue Pues Este Trabajo Por Parte De La Fiscalía De La Policía De Investigación Del Área De Violencia Familiar Esto Esto es lo que se vive Amigos De La Voz De Michoacán En La Pues A un Costado De Lo Que Es La Colonia Industrial Y La Colonia Granjas Del Maestro Justamente En Este Puente Que Comunica Estas Dos Colonias Por De De Esta De Este Puente Se Encontró Un Feto Ya Hay Elementos De La Policía De Investigación De La Fiscalía Así Como Elementos De La Policía De Morelia Atendiendo Esta Pues Situación Tan Lamentable Los Comento Amigos De La Voz De Michoacán Pues Esto Es Lo Que Suscita Este Día Aquí En La Capital Michoacana El Hallazgo De Un Feto El Hallazgo De Un Feto Se Desconoce Hasta El Momento Pues Cuantas Semanas Habría Tenido Este Feto Seguimos A la Espera Pues De Más Información Por Parte De Las Autoridades Para Así Hacérselas Llegar El Tráfico Usted Puede Ver El Tráfico Pues Se ve Interrumpido Debido Pues A Los Trabajos Trabajos Y Peritajes De La Fiscalía General Del Estado El Transporte Público También Se ve Afectado El Cuál Circula Por Aquí Si Es Que Yo Los Invito Que Busque Vías Alternas Una De Ellas Puede Ser La Avenida Guadalupe Victoria Así En La Colonia Industrial Y En La Colonia Granjas Del Maestro C E Esperant Det D In También seguimos tratando de recabar más información. Los primeros rumores señalan que habría sido tirado río arriba, la corriente habría arrastrado este feto. Sin embargo, se van a seguir checando las cámaras que usted puede ver en este poste, así como las del OXO que se encuentra en esta esquina donde fue encontrado este feto. Pues seguimos recabando más información, amigos, de La Voz de Michoacán. Igual invitarlos a que consulten nuestra página de internet www.lavozdemichoacán.com Así como nuestras diferentes redes sociales. Ahí les estaremos llevando información más puntual sobre este hecho tan lamentable. Los hechos son de que un feto fue encontrado abajo de este puente que comunica a las colonias industrial como Granjas del Maestro. Se van a checar tanto cámaras del OXO, las cámaras de vialidad que usted está viendo en ese poste y tratar de ubicar más cámaras como de este lado se encuentran también las cámaras del C4 de la policía de Morelia. Todas estas cámaras serán intervenidas, serán analizadas por elementos de la fiscalía para esclarecer este hecho tan lamentable. El tráfico en la zona, evidentemente, ya se lo hemos repetido, se encuentra saturado. Usted puede ver, bajan por esta calle de Guillermo Prieto. Luego, luego, pues los desvían por la calle Acero o puede seguir hacia lo que es Santos de Goyado. Yo los invito a que mejor utilicen la avenida Guadalupe Victoria, la cual también se encuentra con gran carga vehicular. Desde aquí podemos apreciar que se ha generado mucha carga vehicular en estos dos puentes que conectan a estas diferentes colonias. Amigos, de la voz de Michoacán, nuevamente, invitarlos a que consulten a nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Ahí les estaremos llevando información más puntual acerca de este hecho. Gracias por ver el video. Siguen estos elementos de la Fiscalía General, pues haciendo las primeras investigaciones, recabando datos tanto de las cámaras como de los peritajes que se realizaron hace unos momentos debajo de este puente vehicular. También se estarán revisando cámaras de vigilancia, así como las cámaras de la policía municipal, así como de la tienda Oxxo. Usted puede ver, ahí se encuentran unas cámaras de este lado, está la otra cajita de cámaras de la policía de Morelia y este Oxxo, el cual también cuenta con cámaras de vigilancia. Amigos de la voz de Michoacán, muchas personas también consternadas por este hecho hacen comentarios también sobre este hecho registrado. Hasta el momento, se desconoce en cuántas semanas habría tenido este feto, el cual estaba en una bolsa negra. Las primeras informaciones que tenemos, se encontraba dentro de una bolsa negra. Ya los elementos de la Fiscalía de la área de violencia familiar han solicitado que arribe la ambulancia de la USP. de la unidad de servicios periciales de escena del crimen, esto para levantar el feto que se encuentra dentro de una bolsa. Nos comienzan a moverse estas unidades de la Fiscalía, pues usted ya puede ver, la circulación comienza a avanzar. Ahora han quitado el acordonamiento, debajo de este puento, el cual se encontraba este feto. Han colocado estas unidades ya a un costado de este río, esto para reabrir la circulación, ya que pues estaba tornando muy pesado el tráfico aquí en la zona. Usted puede ver la desesperación de los vehículos que quieren avanzar rápido, prácticamente se avientan el carro. Usted puede ver, invitarlos a que manejen con mucha precaución, amigos, hasta la bolsa. También la policía de Morelia que se encontraba en aquel lado, con el corte de la circulación también ya ha reabierto la circulación. Amigos, de La Voz de Michoacán, nosotros terminamos esta transmisión completamente en vivo, desde lo que es esta avenida División del Norte, en su cruce con Guillermo Peto, donde se hizo el hallazgo de un feto, y hasta el momento se desconocen las semanas que habría tenido este feto. Ya los elementos de la Fiscalía también comienzan a abordar sus unidades para la Fiscalía General del Estado de Tráfico. Usted puede ver, aún se encuentra pesado, sin embargo, ya han reabierto la circulación. Yo les agradezco, amigos de La Voz de Michoacán, invitarlos a que consulten nuestra página de internet, nuestras redes sociales, ahí les estaremos llevando información sobre este lamentable hecho. Usted puede ver este puente vehicular, esta maleza, esta hierba crecida a un costado de este río, justamente en el bordo, pues se presta para tirar basura, incluso para esconder personas que se dedican a hacer actos delictivos. Usted puede ver, amigos de La Voz de Michoacán, maneje con mucha precaución, usted puede ver cómo todos quieren avanzar, todos se aventan en el carro, y esperemos no hacer un percance vial aquí en la zona. Yo les agradezco, amigos de La Voz de Michoacán, que tenga usted una muy buena tarde.